Bueno, en cualquier caso iba a ser complicado el inicio, ¿no?, porque hay equipos de altísimo nivel y los que somos un poco de un perfil medio, pues también son partidos que en principio hay que ganar. Comenzamos contra Unicaja, que es un equipo potente, que se ha reforzado mucho, completamente distinto de aquel con el que nos enfrentamos al principio de la temporada, con cuatro jugadores nuevos y, bueno, pues va a ser un partido muy duro, que nosotros trataremos de hacer un buen juego que nos permita iniciar la competición con una victoria. Bueno, estamos bien, el equipo solo tiene cinco entrenamientos como contacto, pero, bueno, se nota que no es un equipo nuevo, que es un equipo que ya tenía buenos hábitos de los más de 40 partidos que habíamos disputado hasta el momento del parón y, por lo tanto, aunque el ritmo todavía nos cuesta un poco y seguramente no llegaremos a alcanzar el mismo nivel que teníamos, pues sí que el juego noto que no se ha resentido. ¡Gracias!